Amigos, el tiempo está sumamente nublado, va a estar lluvioso hoy por la llegada de una vaguada a través de las costas del norte y este de la isla y se propaga con vientos húmedos que vienen del noreste al suroeste de Puerto Rico, donde también la actividad de lluvia va a ser importante durante horas de la tarde. Por lo tanto, toda la isla va a recibir algo de precipitación, pero en particular sectores de Caguas, Calle, igualmente el sur del área metropolitana, en sectores del interior oeste y suroeste de Puerto Rico y sur de la isla van a estar recibiendo aguaceros localmente fuertes, así que estén muy pendientes ante las advertencias de inundaciones urbanas. Esta vaguada ya para mañana habrá salido de nuestra isla y de hecho tendremos una masa de aire seca y estable para mañana y el miércoles. Otra onda tropical estará llegando a nuestra región el jueves, seguida de otra onda tropical para el domingo. Los ojos meteorológicos están puestos en Marco y Laura. Marco y Laura son dos tormentas tropicales. Marco estará entrando esta noche en algún punto cercano a Luisiana, esta noche cerca de la madrugada, si no, y estará entrando con vientos entre 35 a 50 millas por hora. Pero seguido va Laura, que aunque está hoy al sur de Cuba, debe estar entrando al Golfo de México para mañana, donde podrá convertirse en un huracán de categoría 2 con vientos de 105 millas por hora y también puede ir en destino hacia la región de Luisiana, así que aquellos de ustedes que tengan intereses en esa región deben estar atentos. En el resto del Atlántico no tenemos ningún otro sistema tropical al presente que tenga potencial de desarrollo. Para Noticel, esta es su meteoróloga Adam Monzón.